Es el sueño de poder tener tranquilidad, de tener seguridad, es el sueño de tener un primer empleo, es el sueño de tener un proyecto que nos encamine hacia el progreso, es el sueño de poder salir adelante, es el sueño de todos los jóvenes venezolanos de poder independizarnos. Es por eso que este 10 de junio, más de 100.000 jóvenes venezolanos vamos a estar acompañando a Enrique Capriles a inscribir la candidatura de la esperanza, a la candidatura del sueño, a la candidatura del sueño, a la candidatura del sueño. ¡Suscríbete al canal!